No puedo entrar. Dale, dale. ¿Pero ya lo arreglaste? Sí, ya lo arreglé. Pero estuve ocho horas, eh, configurando esto. Necesito comida, que no tengo. ¿Te helaron los del server o qué? No, porque la persona que hizo el launcher no estaba. Acabé poniéndome el Windows 11 y funciona. Verga. ¿Tanto así? ¡Oh, madre mía! Windows 11, literal. No te creas que me agrada, eh. No te creas que me agrada, la verdad. Todo sea por jugar cubitos. Sí. Oigan, los que estaban ayer, hubo un momento en que se puso todo oscuro como si fuera a salir el guarden. ¿Sí iba a salir o era puro pedo? Es que se pone eso por el aullador, güey. Ahí te va cómo funciona esto del guarden. Están los sensores. Los sensores mandan la señal como si fueran de redstone, pero son como de sonido. Se van repitiendo entre ellos hasta llegar a un aullador, si es que lo tienen cerca. Cuando llegan, el aullador hace el grito. Si hace tres gritos, el aullador es donde despierta el guarden. Pero cada vez que el aullador hace un grito, te pone el darkness, si está cerca. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Mira, ayer pensé y estirarnos con enderpearl todos a la montaña de minerales, poner un cubete, hasta poner... ¡Aló! Voy a la montaña. Para que los mobs no puedan subir ni arañas ni los vampiros. ¿A dónde? A parar. A la montaña. ¿Estás aquí ya en el Discord? Estamos en Discord. O sea, si es el único aullador, entonces... Por el nuevo material. Sí, ya están allá. Me pidieron comida, cubos de agua y velitas. Ok, déjame agarro lo demás, lo de comida y lo del agua y eso. Ok, vamos a dejar esto. Velitas sí, pero si las puedes poner en el enderche, es mejor. Es que no tengo siltocho en el pico en el momento. Bueno, vamos a hacer unas... Había cubetas aquí. Bueno. ¿Qué pasa? A ver, ¿tienes la enciclopedia? No, tontún tiene la mía. No me lo ha regresado el perro. Perro desgraciado. Por unos segundos en un rayo de 15 bloques. ¡Jala, verga! ¿15 bloques? En la de enciclopedia, güey. Es una arañota, güey. Digo, una hormigota. ¡Jaja, verga! ¿El qué? No, hormigas es por tu culpa, Aldo, güey. Tú les diste la idea. Les diste la idea, Aldo. Te pasas. ¿Ya la actualizaron la enciclopedia? Sí, mon. Eh... Madre. ¿Tú todavía tienes la mía? ¿Tienes la Alka? Claro que sí, papi. Aquí la tengo contigo. No se me descarga lo del launcher. Alka puede traer comida. Ahorita llevo. Bueno, yo estoy yendo para allá. O sea, para llevar cosas. Tengo muchas pociones, eh. Para vosotros, si queréis. Nia está haciendo las de visión nocturna. Ahorita también viene con nosotros. Ok. Vale, yo voy a intentar llevar a ella. Me quedan descargando configuraciones. Me quedan descargando configuraciones. Sí, aguanta, aguanta. Tardo un rato. Oye, Alka, ¿te puedes traer una asada de diamante, güey? Para quitar el laullador en putiza. Dicen que con eso quita rápido. Yo traigo dos de iron. Si traen palitos, me podría hacer una. Yo traigo, yo traigo palito. Dale, dale. Yo traigo diamante, si quieres. Oye, ¿me podías hacer TP alguno? ¿Me podías hacer TP? ¿Cómo te vas a hacer TP? Como que TP, güey. Manche, agárrate eso, güey. Tengo la enderpearl ahí, me cago. Pucha doble. Gracias, gracias. Aldo, aquí tengo dos diamantes, por si quieres hacer la asada, güey. Ah, sí, mejor de diamantes, Simón, para ayudar. Pero ¿cómo que hacer TP, tú, Flux, tú, güey? Tengo la enderpearl ahí. No, ya, pero que estoy en la montaña, yo. Es para ir más rápido a la base ahora. Ah, ya. Mira, a ver, lo que sí. ¿Por qué estamos en la montaña? Vente de una vez, ¿o no vas a entrar? Yo estoy en la montaña, pero quiero ir a la base para juntar cosas. Sí, güey. Siendo por madera, para hacer nada. Y volver. Y volver. Yo tengo madera, güey. Ah, no, ya lo agarré, güey. Pero amputiza, Flux, tu protección. No te vas a estar dando un buen, güey. Hola, ¿sí van a ir por el material? Sí, sí, estoy viendo. Ah, ok. Yo estoy en la montaña. Sí, sí, sí. No. Sí, donde estábamos en las recompensas ayer. Oigan, no más que no tengo comida. Ayer me quedé sin comida. ¿Alguien tiene papas o algo? Si puedes conseguir un horno y carbón, traigo un chingo de papas yo para cocinar. Ahí está. A ver, ¿de dónde saco un horno y carbón en la montaña? Igual baja a la montaña y agarra de allá abajo. Estamos en tiempos de hambre, nadie tiene comida. ¿Qué pedo? No. Es que todos nos quedamos ahí. Fueron dos horas de estar dando vueltas en un chingo, güey. Dos horas de puta tensión, güey. No mames. Estuvo muy tenso, güey. ¿Sí estuvo intenso ayer? Sí. Mierda, me lo perdí, amigo. Es un perro. Muy bien. Vieron acá un reconocimiento y todo el perro. Estuvo chido. Ya cuando se fueron todos de donde estaban neguía agarrando la negrita esta blanca, güey. Regresamos, mi equipo y yo. Y estábamos escarabando, güey. Saqué cuatro a lo mucho de que se les olvidaba y que se les quedaron, güey. Pero escarabando, güey. Viendo horrible, güey. Chuparon todo. Sí, no, ya. En las últimas. Sí, pero ahí, o sea, están las de aquí, güey. Y aparte hay otros dos biomas, ¿sabes? Con bienes de esto. Sí. Hay varias montañitas. Eran como tres, cuatro, ¿no? Según mí. Aquí en los pilares creo que sí son como dos o tres. Sí, más o menos. Si fuéramos los que habíamos en el primero antes, estaría bien, güey. Pero así poquito está muy cabrón, güey. Según yo, mira, en la que está aquí luego, luego, la que íbamos a ir ayer. Yo ayer estaba buscando nutrientes. No encontré nada, pero sí encontré muchos sacos de tinta. Ah, porque son los demás. Estamos perdiendo tiempo, ¿eh? En lo que llegan los demás. ¿Tienen torches? ¿Están aquí? No. No, no traigo, güey. Por eso no los habíamos movido, güey. ¿Tienen carbón? ¿Traen carbón? No, güey. Sí, ya vine, ya vine, ya vine. Ahí voy, team. Yo les quiero ayudar, pero esto no avanza. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? Sí, vente, Comanche. Ok, ok. ¿Tienes carbón, Comanche, de por casualidad? ¿El qué? Cerra y abre, catalizan. Agua, sí, 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 traigo, traigo, traigo. No, carbón, carbón. Vale. A carbón. No, a ver, no traigo, no traigo carbón. Vamos a hacer escalera. Sí, ¿no? Ayuda derecha. Ahí está, ahí está. Aldo, yo traigo seis. Aldo, yo traigo seis. Ah, presó los... ¿Puedes hacer unas cuantas torchas? Aquí. Mamás, chico. Gracias, Alex, por regalar la descripción. ¿Por qué van a empezar a aparecer? Vérgala. Sí, pues, cuidado, porque van a empezar a aparecer. Ya se están metiendo, de hecho. Si traen palitos... La entrada está facilita, Alka, ¿eh? ¿O te espero en la entrada? Eh... Sí, espérame en la entrada, ¿no? Es que... Sí, yo te espero, yo te espero. Con tanta pinche y comida y encargarla. Ay, amigos, ahí me entró. Hola. ¿Por qué? Ay. Cochinos, cochinos. No, espérame. Vienes muy fuerte. Va solo, Delta, ¿eh? Eh, Delta, va solo. Dale, dale. Pinchis mal pensado. Pero es que es mi instinto de mexicano salir a flote. Eso no se puede controlar. Lo trae en automático. Sí. Salió en automático. Vienen arañas, ¿eh? Sí. Vienen arañas, cuidado. Sí, sí, es que, a ver, si no nos vamos a meter más, hay que irnos de aquí, porque vamos a estar generando un chingo de monstruos. A la luz, a la luz, a la luz. Sí, mejor ya estar todo junto. Porque no vamos a estar generando. Yo le tengo que cambiar los controles y todo eso y estoy. Igual hay que también tener consideración que tarda cinco minutos en hacerse cada bloque, güey. Bueno, creo mucho, ¿no? ¿Va? 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 Yo creo que alcanzo a completar una pieza, güey. Ajá, una, güey. Yo tengo tres hechos, güey. No, pues chingos de hornos, ¿no? Y luego hacer chingos de... Sí, pero está bien culero. Sí, un horno por pieza, güey, yo creo, ¿eh? Ajá, un alto horno por pieza. Tener hartos horas, ¿ah? No. ¿Están en la entrada de la araña o en la entrada al... Donde nos dieron los cofres. No, donde nos dieron los cofres. No, traen comida, ¿no? Sí, 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 sí. Voy a ir a... Qué risa con el pinche reacción. No tengo, es que acabo de salir... Es de esas veces que te sale... Que te sale el comentario sin pensar. Yo creo que estoy en mi gato, si puedo barro comida, ¿eh? Sí, 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 tráete un chingo de comida. Si puedo, creo que estoy en montaña, creo. Pero espérame... A ver, ¿dónde está...? A ver, aquí, güey. ¿Ubican dónde está el símbolo de la ruleta, el desafío? Fuck it. ¿A las reinas estas? ¿A mí me dices? A todos. A ver, con este, güey. Párate, cabrón. Y quiero poner pantalla completa y no me sale ahora. 11. Ya está. Ay. Llegando, ando. Es de que entre solo uno a donde está el... ¿Qué llena más, gente? ¿El Pumpkin Pie ayuda? ¿Llena o no llena esa mierda? Porque si entramos todos, van a exponer pero un vergo de mobs. Y ahí como el pozo. Ahorita, ahorita lo veo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Le ayuda? La galleta no, la galleta no ayuda ni nada. ¿Ya vieron? ¿Para el evento de hoy? No, para el evento sí, para ahora no. Ni pado ni pedo. Ni pado si podemos entre nosotros. Y te da miedo, pinche culón, para que te regreses a la casa, ¿eh? ¡Papín! Ah, entonces... Discúlpame, pero yo hice el evento ayer y tú. ¿No? Una disculpa, gente. ¿Qué te pasa? Pues si me metí antes, güey, a esa mamada y bajé. ¡No, hombre! Don culo. Don culo, güey. Queriendo quedar bien acá. Diles, güey, diles cómo te quedas de la pinche casa cuando con los aldeanos, perra. Sí, cabrón, ¿eh? ¿Eh? Lúcete, güey. Siempre hay que hacerle este pegue, güey. Ándale. Ándale. A ver, ¿qué les faltan? Yo falto. Voy a agarrar comida, pero estoy solucionando una cosita. Agarro comida para vosotros. Ya tengo las cubetas para el agua y llevo comida. Un poco de antorchas. Yo traigo aquí una antorcha. Me rapia la verga. Con manzana, con janao. ¿Alguien tiene perras de sobra que le den? Ah, ya. Una allá abajo. Yo también tengo dos. Pues tradea, tradea, tradea. ¿Tengo tres buscando? Perdón. ¿Carbón tienen, Tim? Toma, güey. Yo tengo aquí varias. ¿Tras dos regalas? No, 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 güey. Me quedo de unos cuantos. Aquí, ya, posiblemente dos o tres. No faltan torchas, comida. No se falta comida. ¿Bloques traen? ¿Bloques traen? 57 bloques. A ver, voy a agarrar bloques. Vamos a agarrar de aquí abajo, de hecho. Voy a agarrar de aquí abajo. ¿A alguien le sobran poquitas en el perras de que fue uno o tres? Sí, sí, sí. Yo te rolo una. Yo te rolo una. ¿Dónde está tu vida? Aquí en medio de los caminos. Ahí te va a entrar. Ah, gracias. Los caminos, papito. Estoy buscando papitas. Voy a agarrar la comida. Es ir ya, amigos. Voy, voy, voy. Agarro comibita. ¿Dónde está el aldeano que trae a…? Los cofres ya no debajo. Mira, güey. Podemos ir avanzando para quitar el claullador, eh. Es que no sé ni dónde está, la verdad. ¿Replazada? Sí, entrego azada. Ah, sí, en el de la... Vamos, de una, pues. ¿Quién está aquí? ¿Me tengo que llevar azada? No, 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 no. Acaba una. Estoy esperando a Capón, güey. ¿Qué necesitas? Ah, no, no. Que si te ibas a venir, güey. Ay, amigo, lo hay que ver. Cuando quieras, me vengo. Vamos, vamos, vamos. Es que a mí me falta pero carbón. Bueno, ya voy. Vámonos, vámonos. Vamos. Vamos antorchando. ¡Holi! Le hace falta que lo expriman, mi rey, güey. Ahí había... ¿Hay agua ahí o tengo que meterle agua a las pinches cubetas? Ah, yo traigo dos aguas para hacer infinitas. Ah, bueno, ok. No, me llevo las cubetas. También traigo una con agua. Eh, sí, sí, se les quita un chingo de arañas. Ven que viene un chingo de arañas y eso, pónganse agua en el piso. Para que se separen, güey. Los mobs no saben nadar, güey. Literal, con la corriente ya no pueden llegar de aquí. Sí, a las antorchizas. Entonces yo soy un mobs, pues, porque yo no sé nadar, ¿o qué? Abusados porque a partir de aquí va a empezar a salir el cagadero, ¿eh? Voy en verguiza, eh, voy en verguiza. A la verga, Aldo, no mames, güey. Es que no han aparecido, no han aparecido. ¿No escuchas? Seguimos más adelante. Sí, 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 sí. Aquí me salió un zombi chiquito, pero... ¿Ya están apareciendo, Aldo? Vamos por el puente, Aldo. Nosotros. Vamos por el puente. Ajá. Descubrimos aquí. Cuidado, cuidado. Tango saltos, eh. Sí, ya, ya. Hay dos abulladores. Hay dos abulladores. Aquí se está. Llega a la montaña. Hay otro... No, no se abulladores, eh. Ok. ¿Son dos? Ya estoy seis. Ya lo miné, ya lo miné, ya lo miné, eh. Pueden seguir. Ya vamos subiendo el club tuyo. No suelten el pinche shift, eh. No suelten el pinche shift. Venga, venga. Nos vamos a descargar caminando. No ocupamos perlas. Venga, venga, venga. ¿A dónde, güey? Hay que... Venga, salió un chingo de arañas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y ahora sí, muchísimo, muchísimo. Ya aparecieron todos. Perdón. Estoy del lado izquierda. Haz de cuenta, entrando a la izquierda. Hay un chingo de arañas, eh. ¿Por dónde llegó? ¿Estigman? ¿Estigman? ¿Estigman torchas? Yo esperaría un poco más. A mi casa a tu madre. Eh, ojo. Y así es como gente mayor de edad se organiza para jugar un juego de cubitos, para ir por un material digital, porque es necesario y con un estrés muy fuerte. Sí, no hay que romper el agullador, Aldo, está roto, ¿o qué onda? No hay que romperlo. Perdón, gente, ahorita haciendo esta misión les pongo atención, bebé, es una disculpa, pero esta madre urge, güey. Ay, Dios. Cabrón, güey. Sí, 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 estamos muy rodeados, eh. Sí, ahorita yo más cerquino, no spawnio casi nada, güey. No, pero es que ya, ahorita ya, aguas con ese arquero, Delta. Cuidados con el arquero, eh, que los botan. Pérense, no empujen. Verga. Hay que antorchar, ¿nadie más trae antorches? No. No. No, hay un potero, güey, un potero de mobs ahí con ustedes, eh. Una cubetita de lava estará bien, eh. Sí, 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 hay demasiados mobs, eh. Esperamos a Nia, Alka. Mira. No sé, ¿ya viene? Yo estoy en el Nether, caminando para allá. Ah, bueno, te esperamos todo. Yo voy. ¿Cómo es el camino que pusiste de antorchas? ¿Saben qué podemos hacer con un chingo de bloques? Hacemos un túnel, güey, y vamos directo a la montaña, ¿saben? Pero es más fácil irnos hasta el puente, Aldo, y ahí irnos derecho, güey. Vas a rodear un chingo, güey. Era a la izquierda, Aldo, pero sí, vamos, vamos, vengan. No, sí, vámonos derechito, güey, porque si no va a ser la camina de Nia para no tumbarte. Eh, igual estoy shiftiendo, tranqui, tú pasa. Mira. Ah, cabrón, ¿se subió una araña, güey? Era este, era aquí, era aquí, era aquí. Sí, eso sí sube. En el otro. Creo que era este, donde están los cofres. A ver, entonces vamos para allá, para enfrente del laullador. Escuchad, Aldo, gente, habéis entrado por el portal de ayer, ¿no?, donde estaban los cofres. Sí, 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 donde estaban la recompensa, la conexión. Ok, estamos aquí, esperamos a Nia y vamos. Sí. Va, ok, a estas alturas ya activa el laullador. Ah, es que ya sé que es lo que lo activa, güey, las flechas, no, traigan cuáles para flechas. ¿Tienes para hacer un horno flucto de pura casualidad? Qué va, tío, qué va, qué va. ¿Podemos que cargamos? A ver, tú dices que hagamos un túnel de aquí y allá al laullador. Es que es para hacer carbón, güey, me des el pedo. Ah. No, es que lo que hacemos en el túnel se va a empezar a activar el... Mira, güey, lo que tenemos que hacer es perrear, güey. Ah, podemos hacer una escalerita que dé directamente al laullador, güey. O sea, no un túnel, güey. Así como hicimos un puentecito, güey, hacer uno directo al laullador. O algo mejor, hacemos la escalerita, como dices, y dejamos caer agua. Y así ya los mobs ya nos van a acercar a esta pinche montaña, güey. Creo que sería lo mejor. Sí, 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 pero va a caer directo al laullador para que nomás llegues y lo trenes, güey. Ándale, shifteando, güey. ¿Cómo que no se ve nada? Ándale, y que vaya uno solo, por parecido a la escala. Sí, 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 que vaya uno solo. ¿Traes tú la asada, Aldo? Sí, yo la traigo. Ah, va. La carne asada está aquí en Monterrey, güey. ¡Ay, güey! ¿Qué anda tomando? ¿Un cafecito? ¿Ale? Nada, nada, con alcohol. De momento. Pero vente para acá, verga. Con la edad viene lo culo. Ah, chinga, ¿de dónde, güey? Tiene piedra alcano, ¿no? No, si no hubiera hecho el... Porque la mesa de grafito la tenía yo. Aguas con aventar flechas tan cerca del aullador, güey. Sí, 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 sí. Cuidado, güey. Para que no pase de los pilares, de los pilares para atrás, güey. Toco, toco, toco. Dice dos aulladores, Aldo. Ah, ¿vieron la quali, gente? Pinche quali, toda de la verga. ¿Dónde está ese portal? Se están mamando con Red Bull, eh. Eso es la montaña, ¿no? Horrible, güey. Vale. Se activó la... Digo, eso va a hacer que la carrera de mañana, las primeras vueltas estén chidas, pero... No pasa nada, no pasa nada. Pero déme, duro. Ajá, no se ha activado, no se ha activado. Ajá, como son mobs, no le avisan al guardia. Mientras no salga lo oscurito. Por cierto, ¿tenéis de visión nocturna? No, no tenemos nada. Estamos igual que ayer, niña. Pues yo aprendí de ayer que sin visión nocturna no hacemos una puta mierda. Hola a ti. ¿Bloques, bloques? ¿Alguien trae lo que es? Sí, sí, sí. Necesitamos muchos bloques, antorchas y mucha comida. ¿Cuántos están en el tiempo? Ya son todos los que traigo, güey. Ya es todo lo que traigo, güey. Ya comenzó a llegar, pero... Sí, sí, sí. ¿Ya llegas, mía? No ha alertado al aullador. Estoy en donde tradeabas antes el... No voy a disparar flechas para acá, ver, que hay un chingo de mobs aquí abajo, güey. ¿Subes para la montaña y para dónde es? Empiezas a subir y yo... Hoy me mamaré en alcohol porque mañana es mi cumpleaños. Totalmente, mi estimado Elmaspro, totalmente de acuerdo contigo. ¡Mame ese perro! Hasta que dejes de respirar a la verga. ¿Por qué hay dos? Güey, hay dentro de la mederita blanca, güey. La ría ría. Muchísimo, eh. Muchísima, muchísima. Y por eso hay que quitar esa madre, güey. Mira, Delta, hay un zombie tuyo, güey. Sí, güey. Y lo mató a la perra. Al parecer solo hay un ayudador, pero aquí por encima, güey. No sé si adentro de la montaña... Ajá, no sé si por adentro vayan puesto más. Esta piedra la puedes picar, eh, Alka. Esta piedra. Pues vamos a comprobarlo, güey. ¿Cuál es el pedo? Pues es que necesitan antorchas esta gente. Aquí puedes picar. Esta piedra del suelo la puedes picar, eh. ¿Y se aplica la del Shadona, Geraldo? ¿La viste? Que avienta una enderpearlas hacia arriba. Esperar un minuto, que yo llego allá. Voy a marcar agua aquí. Mira, aquí tienes piedra, si queréis. Para quitar todos los mobs de la montaña. Yo tengo piedra, si queréis. Ah, es para hacer un horno. Pues creo que el sonido del agua lo cual... El agua se activa. El agua se activa, eh. O sea, lo que yo entiendo y creo que funciona es sonido hecho por el jugador. Si es sonido del agua, que es un sonido del Minecraft, no lo va a llamar. ¿Ojalá habéis traído a Sara? ¿Habéis traído a Sara? ¿Tú te metas al agua, Ando? Sí, eso sí, eso sí. Eso sí va a activarlo, eh. Si te metes al agua es donde va a valer verga. Eh, juntaros, juntaros todos, por favor. Juntaros todos conmigo. A ver. Espera, 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 Nia, espera, 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 espera. ¿Has de tirar qué? Esperadme, esperadme. Yo no estoy, yo no estoy activo. ¿Quién viene ahí? ¿Qué vas a tirar, Nia? Hola, Nia. Hola, Nia. Hola, Nia. Espera, Nia, espera, Nia. ¿Qué? ¿Tú? Ah, yo vengo siguiendo lo de la armadura, nada. Vale, a tiro. Tres, dos, uno. Ahí está. Ah, buena, eh, buena. ¡Oh, chaval! Te amo, Nia. Te amo, me amo. Oye, es por donde la montaña huequito, donde pone lo de... Vale, es que charme bien. Es que charme bien. ¿Eh? Uno romperlo y volver. Ay, es lo que hay que hacer. ¿Qué fue? Checa el cofre chiquito. El cofre chiquito está en tu enciclopedia. El cofre chiquito, güey. Bueno, el chiquito, chiquito. Oye, Nia, trajiste comida. ¿Pueden dejar un... Son los cuerpos de hambre. No, no, no. Aguanten, aguanten, aguanten. Sí, qué pasó, qué pasó. Ok, bañé toda la montaña. Ya esa montaña ya... Y no hizo nada sonido el aviador. Solamente me toca acercarme. Pero hay que tronarlo. Cuidado, cuidado. Pero con el... Espérense, espérense. Pero con el agua ese no vamos a poder picar, ¿no? Sí puedo, sí puedo. Tengo afinidad con el picar. O tú, pero los demás... Yo lo escucho, ¿eh? Esto, listo, lo quité, lo quité. Eso, eso, eso. Uh, franquísima. Puso negro. Sí, pero es primero. Por el aviador, tranquis, tranquis, tranquis. Ya lo quité, ¿eh? ¿Pero ha salido? Ya no puede llamar al... Ya no puede llamar. No, ya no hay aviador ahí. Tranquis, tranquis. Mira bien, mira bien. Vale, a ver. Chipeando, ¿eh? Sí, chipeando, ¿eh? Mátelo, mételo, mételo, mételo. Hay otro, sí hay otro. Hay otro aviador. Veo otro más yo también. Sí, del lado derecho. Vale, a dar, a dar. Volveros para atrás. Volveros para atrás y shift ya. No sé cuánto... Es el tercer llamado, güey. El cuarto aparece. No, es el segundo, el tercero. No, es el tercero. Es el tercero. Cuando llegamos se puso negro también. No, no, no. Cuando llegamos no se puso nada de negro. Te lo juro que sí se me puso negro. No, no, no. Pero fue hace rato. Vale, yo visualizo uno más. Fue ya hace rato. Sí, sí, sí. Yo visualizo uno más. ¿Pero dónde está? ¿Lo ves, Nia? Sí, a la derecha. Ponte visión. ¿Tienes otro de visión para el Aldo? ¿Por qué no tiene? Sí, me servirá mucho a la visión nocturna. Ajá. A la derecha hay otro, Aldo. No mames. Yo lo estoy viendo. Sí, Nia tiene, Nia tiene. Tengo, pero es flash. No la voy a gastar. Arca, ¿le puedes dar una de las que te di normales, individuales? ¿Dónde estás, Aldo? Qué pinche miedo, güey. Abajo, abajo, abajo. Estoy aquí, estoy aquí saltando. En la plataforma. Vale, ya veo. Pero estás hasta. Chicos, chicos, chicos. Abajo, acá abajo. Ah, ya abajo. Hay otra más, ¿eh? Hay otra más. Hay otra más y puede ser más simple. Ay, qué perro. Miedo, ¿no? No sé cuánto cooldown tiene entre llamados, porque ahorita ya llevamos dos. ¿Me estáis escuchando, hermoso? Aldo, ven acá. Ven aquí en la escalera para darte la posición esta. ¿Atrás de ti? Vamos con Mía. Vamos con Mía. Hacia arriba, hacia arriba. A donde dice que está el segundo. Dice que está más fácil. No, es lo mismo, es lo mismo. Toma. ¿Tú crees? Ahí está, atrás de ti, atrás de ti. Es lo mismo. Verga, una cubeta de lava ahorita que haría con madre aquí, güey. Pero está claro que hay otro, porque ya salió la oscuridad. Ya lo viste ahí a la derecha. Ahí está el laullado. Verga. No. Se cayó ese, güey. Tranqui, tranqui, tranqui. Parlas, parlas. Sí, sí, sí. Parla, aquí arriba, parla, aquí arriba. Abas, tienes flashbangs ahí. Verga. ¿Estás bien, Aldo? Estoy bien, estoy bien, tranqui. Ahí, ahí dejé haciéndose carbón, güey, en el horno. Pueden las echar abajo. ¿Estás subiendo? ¿O qué? ¿Esa es la normal, es la normal, es la normal? No, no, no era de las azules. ¿Estás flotando? Sí, sí, empezó a flotar. Sí, me cagué. No, sí, hay que tener cuidado, eh. Alka, ¿dónde te pongo las velas? No, no, no. Ustedes, úsenlas ahí abajo, güey, para que dejen de espabonear a esos güeyes. Mira, tengo... Tengo dos perlas de hen. O sea, puedo lanzarle con la perla y lo quito enverguiza el aullador, pero sería el tercer llamado. Y no sé si el tercero despierta o está hasta el cuarto. Es el tercero, es el cuarto. Según yo, es el cuarto, eh. Pero no sabemos con exactitud si realmente es lo que ha pasado, que ha dicho Lubia. Pero si estamos hasta arriba no nos hace nada, no llega la madre sonora. ¿Cómo os cuento que no estoy viendo aullador en esta montaña? ¿En dónde? ¿En el otro lado estás? Sí. A ver. Se nos acabó la vista. Según yo, hay uno de arriba, ¿no, Nia? No, el de más arriba no es. Pero seguramente tiene que haber uno por ahí escondidillo, ¿no? No creo que quede sin nada. Pero es el último, Aldo, ese aullador, eh. Yo no veo a otro. ¿Dónde está el otro? Está ahí a la izquierda bajo el agua. ¿Lo veis? ¿Dónde está? Sí, ya. Oh. Pero sí se activó cuando tiraste la flecha, ¿no? No, eso es el ruido del sonido, ¿no? Sí, son los... No del otro. El sonido de los repetidores, ¿no? Es cierto, eh. Acá creo que no hay aullador, amigos. Voy a quitar el agua, eh. Para llevármela para allá. A ver. ¿Dónde? A ver, vamos. En la otra, en la que está enseguida, eh. Está enseguida. A ver. A ver, como me caga el sonido de esos putos. Puedo ya la visión en los turnos. Sí, ya no tengo igual. Vale, mi cago, puedes correr. ¿Alguien tiene perlas? Pero no, porque aquí estoy con Nubia adelante, güey. No tengo, güey. Ven, aquí estoy. ¿Atrás de ti? Sí, sí, sí. Ten cuidado, porque si va saltando, mimi te tirando. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Eso, no pasa nada. Pasamos una montañita, ¿no? Y llegamos por arriba mejor. Igual que el otro, ¿no? Vamos a una escalerita. No, lo de abajo es. Miramos, hay que tirar. No subas mucho, eh. No subas mucho, no subas mucho tampoco, eh. Me estresa ese puto sonido, güey. La verga, la de monstruos que hay abajo, eh. No sé quién tiene targueteado. Sí, eso mames, güey. Oiga, ¿quién? La de monstruos que hay abajo. ¿Quién quería comida? ¿Quién quería comida? Traigo chingo de comida. Creo que Nubia, güey. ¿Qué pasa? Comida. Hay una horiadora aquí también, mira. En donde está esa araña hay una horiadora. ¿Ahoritas comida, Nubia? Tírame un poco, mí. Tírame un poco, mí también. A ver. Maten los hijos de su puta madre. Ahí va. ¿Mandrita laranja? Sí, me cagas, pincho. Sí, literal. A ver, toma, Nubia. La de mosca ahí abajo de nosotros. ¿Atrás de ti? Ah, la agarraste tú. Marece, ya lo vi. Ya vi la hallada aquí. Toma, Nubia. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí hay más. Vale. Aldo, ¿cómo ves tirarte... Romperlo y venir para ahí? No está más fácil el otro. Denle más Enders, que solo tiene dos. Pero según eso, este no tiene aullador, güey. Sí que tiene, sí que tiene, pero no lo hemos activado. Denle más Enders, para que por si falla el tiro, pues que... Mira, solo tengo cinco, con esas las ajusto. Solo meto cinco bloques y ocupo que aquí hagan una pared. Pero si tiene, va a tener dos también, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero voy a ir a quitar uno y ya está. Sí, o sea, aquí nos aseguramos que... Me regalan bloques para hacer una... Que aviente la perla. ¿Dónde estás? Yo solo tengo 50 bloques, tengo muy pocos. Toma, toma, toma. Ya te di los que traigo, güey. ¿Alguien ponga una de las torchas aquí a esa pared, amigos? Para que vea dónde... Ahí, bien, bien. Listo, Aldo, ya lo tienes. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, buena niña, ok. Ok, amigos. ¿Qué aseguramos? ¿Esto qué sube? Oigan, ¿les pongo más velitas en la escalera o no? Pero shiftea, shiftea. Ay, me la veo, me la veo. Vale, escuchadme. Dejar solo a Aldo porque si perdemos otro más de ruido... ¿Son tres? Son tres aulladores, güey. Vale, tres oportunidades. No vais a levantar a ninguno. Escucharme. Nadie puede enfocarlo. Aquí está Virgen. Ahí está. Se tiene que tirar Aldo, romper uno, activarlo, volver, romper uno, activarlo y el cuarto no habrá, ¿vale? Ok. Creo que si bajo con chif en el agua, no hago ruido, ¿eh? No. A ver. No, 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 no hace ruido, no hace ruido. ¿Pero no tiene cooldown en los aullidos? ¿Siempre se queda uno si suena o cómo? Debería tener un cooldown, supongo, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, mamachita. ¿Rompió otro? Creo que al más me queda uno. ¿Cuál me queda? Eran tres. Está faltando uno. Está, está, este, ahí se iluminó. Mira, donde estoy disparando, ¿lo ves mis flechas? Uy, no disparece, que eso puede... Nada más que déjate la mato, déjate la mato. Buena, buena, sí, sí, buenísima, buenísima. Aguanta, 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 aguanta. ¿Qué viene por mí? Tranquila, ahí, shift in, shift in. Todo shift. Pinche araño. Es su pinche madre, güey. ¡A huevo! Bien, 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 yo no he ido. Discord, discord. ¿Qué pachuca? ¿Discord? ¿Discord? ¿Ya están los tres? Quisárteme los pinches chifladores estos de mierda, güey. Hola, amigos. Vale, solo hemos hecho uno. No. Ok, amigos, creo que hay nuevo enviador aquí, ¿eh? Ya no hay. Ya podemos bajar, yo también puedo bajar. Ok, hay que meter mobs, hay que meter mobs tomorrow, amigos. Sí. Vamos a limpiar la zona. A ver qué ha salido, a ver qué ha salido. Sí, sí, sí. De la mazmorra, el lugar parece que… Ah, bueno, es el… ¡Ah, el agua! ¡Joder, mira! ¿Quién me ha empujado? ¡Joder, me ha empujado! Tirate al agua, tirate al agua. ¡En el pez, en el pez, en el pez! ¡Joder! ¿Qué pasó? A la verga, ¿qué pasó? Tira a Ender, tira a Ender, tira a Ender, tira a Ender. Ya he estado, ya he estado, ya he estado. ¡V***! Me cegó. ¿Qué cago, no? ¿Qué pasó? Estaba cegando. ¡Empison de agarrar, amigos! ¡Empison de agarrar, amigos! Vamos por la montañita, por la ciberita, no, primero. Vale, esperar, no empieces a agarrarla. Nada más que… Espera. Aldo, dame, por favor, tu Ender, tu Ender. Pero hay que quitar esta agua, ¿no, Aldo? Y mejor rodear. Arriba del todo. Sí, sí, sí. Hay que quitar esta agua. Estoy arriba del todo. Ok, espérate. Sí, hay que limpiar esta zona, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahorita yo la pongo, yo la pongo. Hay que hacer agua y te irla ahí. Pero si quitamos el agua, van a entrar todos los mobs. Es que hay que ponerlo… Escuchadme, chicos, hay que poner el agua en cada borde. Ajá. Correcto. Ya quité la mía. Bajar el que tenga cubeta y que empiece a poner ya en el borde de la hilera de la montaña. ¿Ya no spawnean wardens? No, ya quitamos el… En esta montaña, no. Quitaron, lo digo. Ponerlo en las esquinas, chicos. ¿Luego picáis? Por favor. Hay que hacer primero lo del agua, amigos. No tengo agua, yo tengo agua. ¿Cómo está el de abajo? Tranquilo, se va a quitar el agua. Sí, pero vayan… Vayanla quitando, vayanla quitando. Abajo del todo, sin miedo. Bajar abajo del todo y ponerla en la cuchita. Quiten el agua, quiten el agua. Ya puse agua. Yo traigo cubeta, díganme dónde. Yo traigo cubeta, díganme de dónde. Pues donde vaya… Ay, no tengo más agua. Ay, no puse a la verga. A ver, ya está el agua, ¿no? Porque ya quedó. Nomás hay que mantenerla bien así, verga. Ya podemos girar, ¿no? Jale, revisar que todo esté bien. No puse agua abajo, ¿eh? Vamos a limpiar la zona. No os preocupéis por eso, no os preocupéis. Hacemos bloque. Hacemos bloque. Hacemos bloque. Antorchén, Antorchén, Antorchén. Yo puse agua abajo, amigos. Vale, ya está, no hace falta que Antorchén, ¿vale? Darle caña a picar, ahora sí que podéis picar. Ahora sí estamos bien. Ah, es que no tenéis visión nocturna, perdón. No tenéis visión nocturna. No, 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 no. Por eso digo que Antorchén. Escuché lo de Warden, pero no pasa nada, ¿no? No, ya estamos en el otro, Lien. No en el donde estamos al inicio. Uno más adelante. Vale, vale. Sí, uno más adelante. Aquí hay un cofre. Estoy con vosotros, chicos. Ah, ok, ok, ok. Vale. Esqueletos sí que matad, por favor. Hay demasiado, ¿eh? Aquí hay un cofre con cosas. Sí, sí, la idea es que no son para nada. Igual llegamos para los demás, ¿eh? A mí ya me han dicho que este evento no se pasa si no tenemos armadura todos, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. A verón, tan exagerado. ¿No viste el nuevo mob, el de la hormiga, güey? No. Ah, es cierto, güey. Es una hormiga que trae y tende aquí arriba, güey. Tiene 15 de radio. A la vera. Qué pedo. Estamos en la mierda. Vale, pregunta mía. ¿El Warden se resetea cuando estás lejos? Lo de los cuatro intentos. Sí, debe tener algún cooldown. Vale, pues volvemos a hacer cuando terminemos con esto. Volvemos, vamos un momento. Vamos un momento a dejar las cosas porque tarda cinco minutos en fundirse. Sí. Sí. Y volvemos, ¿vale? Vale. ¿Cuántos necesitamos? 16. Todos, todos, todos. Tú pica luego. Ajá. Tú pica todo. Luego… Vale, vale. Ya repartimos, ya repartimos. Hay que tener en cuenta que vamos a tener que sobrevivir a la mayor en este evento. Sí. Vale, vale, nice. Y además, chicos, hay mucha gente que no va a venir hoy por miedo a morir. Así que seremos menos. Sí. Sí. De Cherry no vas a estar hablando. ¡Ja! Yo era uno de esos, güey. Yo también no estaba pensando en venir o no, güey. Pero aquí andamos. Yo tenía una boda, pero… Los ánigos de los ánigos de los ánigos de fondo ¿qué son, chicos? Dice Flucto. Yo me iba a casar, pero aquí estoy. Y la de Willy. Me había invitado, pero he dicho… Yo hoy tenía un parto, dice alguien. Me voy a gastar. ¡Pero no, güey! Mira, la boda… Yo la de Willy. Pero no. Willy me había invitado y le he dicho que no. Digo nada, nada, güey. No, Flucto, te mamas. Ojalá y no te mueras, Flucto, eh. Tienes que sobrevivir, güey, para que valga la pena. No, hay prioridades, hay prioridades. Yo creo que te va a entender tu amigo. Se rompen muy lento esos bloques, ¿no? Sí. Exactamente, güey. Vereza. Esté en plan, no vaya a haber algo abajo, güey. ¿Alguien dijo que había un cofre? No, mam. Hay un cofre, sí. Foti, cerca de Tuntún. Ah, vale. No está Tuntún, hay un cofre con flechas y cosas. Ah, entonces no agarro esas mociones. No, por favor. Yo creo que sí hay que retirársela a los mobs, güey. Yo creo que... Hay antorchas, chicos. Hay antorchas en Scott Forest. ¿En serio? Sí, podéis poner antorchas. Yo he puesto antorchas aquí dentro. Ah, nice. Perfecto. Nice, perfecto. Uy, a ver... No sé, yo siempre he hecho fusión nocturna. Hay que trabajar. Aparte tenemos la otra montaña que es el doble de grande de esta. Sí, pero hay que esperar, hay que esperar a que se pierda el cooldown ese raro de... No piques la antorcha, chicos. No piques la antorcha. Ah, la madre, güey, qué tensión, güey. Qué lento se piques la mierda. Sí, literal. Ah, la virga, güey. El Minecraft se la mamaron poniéndose mobs. Oye, chicos, una duda. ¿La flecha de diamante influye con el Infinity? ¿Hace más daño o da igual? No, no, no. Las flechas encantan. No, se gastan. Ah, vale, vale. Con bloques, ¿no? Por cierto, tarda mucho en quemarse esto, eh. Sí, sí. Y consume un carbón y una de lava. Madre mía, yo creo que hay que fundirlo en el Nether, chicos. Hay que poner muchos hornos en el Nether y muchas cubetas y darle caña. Por eso digo que deberíamos ir ya… ¿Cómo? Farmea todo, farmea todo. Farmea, farmea. Sí. Aquí abajo, donde el agua hay más, eh. Pero cuidado, no deberíamos eliminar zona. Sí, sí, sí. Aquí hay un cofre con pociones, si queréis. En el agua hay más. Sí. Entonces, que suene todo el rato el Warden, da igual, ¿no? O sea, aunque suene… Claro, aquí no. Lo que está cerca de ese chiflador, güey, que lo quite… Vale. Es… Ese ruido que suena no es nada. Lo importante es la oscuridad, Oli. ¿Lo puedo romper? El… Ya, ya rompí uno. Dale en su madre. Ahí lo rompí, ahí lo rompí. Lo que lleva al Warden es el aullador, lo que se quitó ahorita. Ah, y lo de huesos, ¿no? Lo que tiene huesos. Eso. Oigan lo que… Oye, Suiris, si quitamos ese de ahí… ¿Se acaba el agua o no? ¿Cuál es de acá? ¿Cómo estamos con los monstruos? Esos dos gajas. ¿Quién acaba de llegar ahora? Creo que no, eh. No, no, perdón. Los de las orillas no los vamos a poder quitar. Si acaso… ¿Cuál es? No, mejor nada. Es que hay dos aquí, pero están cubiertos de agua. No sé si lo quitas. No, si lo quitas no pasa nada con el agua, güey. Solo si la tapas. No pasa nada. Ah, ok, ok, ok. Sí, lo que es donde está el agua, güey. Vale, ¿cuánto tenéis cada uno, chicos? Pues yo no sé si a lo mejor sí que nos da con esta montaña. Yo he 17. Yo he 17. Yo he 17. Yo ya tengo veintitantos. A lo mejor con esta montaña nos vale. Oye ese chat. ¿Quién sabe? Yo estoy llevando para mi team. Todos están siendo maduros. Yo también estoy llevando para mi team. Yo ya estoy teniendo en cuenta los de mi team. Y aparte pues hay que llevar también para gente externa a nosotros. Yo igual, eh. Yo si sobra, doy para todo el mundo. No, va a sobrar. 100%. Vamos a agarrar lo máximo que podamos. Sí, de hecho no nos va a hacer más que para esto, para la armadura. Yo llevo, pero les voy a vender. Yo no voy a regalar a nadie. A la chingada. No han dicho nada de si algún arma o algo, ¿verdad? Todavía. Pícale a la verga. Es para la armadura de todo el mundo esta. Sí, 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 es para todo el mundo. Yo igual. Es chido de picar. Yo voy encontrando así random. No mames. Baja, baja para que vas a dar un chingo. No, no, no. Por aquí hay un montón. Aquí hay un montón todavía, eh. Sí. Sí. Yo tengo 38. ¿Y vosotros? Pinche esqueleto de mierda. Por ahí, por ahí, por ahí. Si no, no vamos a quemar ni más. Es porque ya no lo cansamos, güey. No, lo van a retrasar un poco, eh. Es un problema. Lo van a retrasar un poco, creo yo. Ojalá, deberían de. A la verga. ¡No! ¡Se fue mi bloque pa' allá! Que deberían de dar más tiempo. Que el agua lo aventó, tipo. Sí, obviamente nos van a esperar. Si no, ¿qué? Sí, si nos van a esperar 100%, chicos. Seguro. Somos muchos aquí. También se necesita el scrap, ¿no? Juan, chiquita. No. No. Ah, ¿no? No, es el puro este. Ah… La mitad… ¡Ah, mitad de lo anda! Lo primero necesitas que sea de nederita. Ya lo puse más abajo. Ah, ok. No quites agua, no quites agua. Eso sí, güey. Necesitas que sea de nederita primero la armadura, güey. Sí, sí, pero decía que… ¿La has comprado? ¿La habéis comprado esto? Sí, sí. La nederita se mezcla con oro. Digo, ¿esto no se mezclará con algo? No, con monedas. No, 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 no. Con monedas. Tienes que ir a tradearlo, tienes que tradearlo. Con deditas, con deditas. Ah, es verdad. Ah, sí, con deditas para hacer las runas, güey. Son tres. Tres deditas. Así es. ¿Cuánto lleváis? Tres cinco ya con eso, ¿no? Yo igual 35, eh. Yo 40. Yo ocupo un staff para los panieros y el evento conmigo. ¿Cómo vas? Pues es que igual ya están más ahora. 40 o 40. Sí. Yo… 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 Yo necesito… Yo necesito… Yo necesito… Eh… A ver… Escalera hecha, chicos. 16 por 3 ¿cuánto es? Muy bien. ¿Cuánto llevas? Mmm… ¿Ya podemos movernos normal o seguimos shifteando? 38. No, no, no. No, no. No, no. División por tres. Igual para los que necesiten, saquemos uno por si acaso. ¿Alguien me puede dar ocho? Sigue sacando de todas maneras. Ahorita hacemos cuentas, Goli, si quieres. Y ya checamos si nos sobran. Vale, vale, vale. ¿Qué más? Es que ya no veo más, eh. Yo me iría ya. No, no. Abajo hay mucho, Goli, eh. Abajo. Por donde está. ¿Abajo el todo? Te digo que prioricemos ahorita los que vamos a ir al evento… Sí, sí. Para los que vamos a ir al evento y pasando el evento, si sobrevivimos, regresamos ya para los que les valen. Vale. Hay una montaña atrás de nosotros entera. Porque ya es tarde, eh. Ya es tarde. Vale, vale, vale. A la montaña esta… Digo, a la piedra de abajo ya no hay, eh. Por aquí, por aquí, ¿no? Vámonos, vámonos. Sí, vamos a volver. Hay que subir, hay que subir, amigos. Alka, ¿te sobran ocho? ¿Ocho? ¿Amigo? No sé cuántos necesitamos. Ah, que me caigo. 16 cada uno. Puta madre. Toma. Puta madre. No sé cómo subir. A la verga, me caí. Vale, pues, seguirme y salimos. Seguirme y salimos, chicos. Por aquí. Sí, sí, sí. ¿Cómo me habéis subido? Un pa' arriba y ya, ¿no? Enderple en mano, eh. Enderple en mano, cuidado. Voy a subir y les voy a tirar agua. Para que suban con el agua mejor, ¿va? Para que no gasten brujos. Vale, voy subiendo igual. Ese de la derecha está sin farmear, eh. Ese de ahí está sin farmear. Sí, en este regresamos después. Sí, en este regresamos. Ahí les va el agua. Ya les tiré el agua para que suban. Vale, vale, gracias, gracias. Quedó mucho. ¿Vieron que había un cofre aquí? ¿Este es solo la armadura o también para herramientas? No es para armadura nada más. Para armadura, pero quizá en un futuro valga la herramienta. Sí. Fuimos, chicos. Cuidado, no empujen. ¿Quién? Uy, güey. Vendió el Aldo, eh. Muy buena, team. Viene ahí, aquí. Viene ahí, ahí. Dai, se queda atrás. Vámonos todos. Estamos todos ya, ¿no? Dai, se queda atrás. Vamos en camino. ¿Quién viene? Yo voy. Corle, ni vaya. Corle. Tiu. Tiu. El agua dejarla puesta por si queréis, ¿sabes? En plan… Saldo, no te quedes parado que te tumbo, güey. Sorry, sorry. A la madre. Ok, ahora hay que quemar aquí. Pedir una prórroga, güey. Para quemar las cosas. Igual si creo que nos van a esperar, eh. A lo mejor no empiezan las meras cinco, güey. Hacemos huelga y no vamos ninguno y ya está. Si no hay nadie, el evento no puede empezar, güey. Claro. Que vayan solo a Dawn, Spring y Carfadox. Nos tienen que esperar, entonces. Aldo. Voy, voy, voy. Este… Claro, ellos van a estar ahí. No es que no quieras ir de la nada, nomás se va a poner en blanca la pinche pantalla, y está teletransmortada. Sí, güey. Ay, también va. Pero igual dijeron que nos iban a dar tiempo como para farmear y eso y ya. Sí. Ah, cabrón. ¿Y este túnel no está? ¿Este puentecito, eh? Oye, ¿alguien más escuchó al Warden? Tira una perla, sorry. ¿Es? No. Es que hay aviadores en las otras montañas. Oye, Alka, Alka. ¿Qué pasa si me caigo aquí? No sé, amigo. Tírate. No. Haz las pruebas. Quema, quema, quema. En chinga, en chinga, en chinga. ¿Salieron todos de la cueva? Ya, ya están fuera. Sí, sí, sí. Dale, dale. No sé para reportar en mi equipo cada uno. Ya está, ya está, ya está. Muy buena gente, muy buena. Buena, buena team. Buena, buena, buena. Muy buena mano. Vamos para abajo. Aldo, el futuro capitán. Eso. Ahí nos vemos, gente. Ay. Ay. Acaba de llegar un pinche en el canal, papu. Verga. Madre. Sí, pero ya con eso, güey. Ayer no conseguí. Yo pensé que habían conseguido todo, güey, ayer. No, no, no. Es que anduvimos como que buscando esa salida. De hecho, la encontramos con el Shadon y Aldo y... Ah, ok. Y fue eso lo que encontramos. Y no, pero no farmeamos nada, güey. Porque ya no daba tiempo. De hecho, estuvimos como que a cinco minutos. Ajá. Viendo qué pedo, qué técnica usábamos así, pero pues no. No había tiempo. Ya faltaba nada, güey. ¿Eso cuándo, ayer? Ayer, ajá. ¿No hay nadie en la base? No. Estoy yo. Ah. ¿Puedes hacer TPs? ¿Nos puedes hacer TPs, Dom? Va, déjenles hago TPs. Oye, Delta, ¿traes lo que te encargué ayer, güey? Sí, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ahorita te lo doy. Oh, gracias. Muah, 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 muah. ¡Hora, hora! ¡Hora! ¡FBI! Entonces sí era cierto, eh. Entonces sí era cierto lo de ayer, güey. Ayer ya fui y me llegó un WhatsAppito del Delta, ya ni lo leí porque tenía sueño, Hijo de su pinche madre. ¡Ay! Ayer dijo que me perdí un chingo de cosas, ¿no? Oye, Dom. ¿Y ya te invitó a jugar la Ouija o no, güey? Porque sí, sí. Ah, GG. Y, no, no me hagas de la que me voy a deliberar, tan rara tienes. Ya te enseñé el chamuco que trae. A mí, a mí, a mí. A todos, a todos. Que nos van a dar chance, eh. No, a mí no, de hecho no, eh. Yo estoy acá. A mí tampoco, güey. A mí tampoco, a mí tampoco. Ok, ¿y nadie más quiere TP entonces? Yo sí, güey. Yo no tengo eso. ¿Quién yo? ¿Cómo se hace eso? Gracias, güey. Ahorita te enseñamos. ¿Quién más? ¿Mafia oscura. ¿Cómo? Ahorita te enseñamos. Ahorita te hacemos un TP. ¿Mafia oscura? Este, les digo un pequeño paréntesis rápido. El evento de hoy, si no estoy mal, por el tráiler va a ser uno contra abejas. Porque dijeron que es una montaña. ¿Hormigas? En el tráiler salen contra ir. Ah, abejas, hormigas. Pero estoy tan seguro que va a ser abejas porque se ve un panal gigante. Entonces, pues yo creo que hay que llevar un chingo de leche. Ahora. Uy. No, hombre. Ajá. Y traemos un chingo, güey. De a madre. Sí, sí, sí. Ya está medio cuajada, pero sí, güey. No. Ya está ruedecita, pero se juega. Y el otro, ¿no? Oigan, ¿cómo se hacen estos? Tienes que quemarlos primero, güey. Es que hay carteles. Hay muchos hornos. ¿Pero dónde se queman? En un alto horno. No se puede en el normal, güey. Ah. Y ahí saldo. Y el alto horno, ¿cómo se hace? Ah, con un horno normal. Cinco bloques de hierro. Cinco ligotes de hierro. Y tres bloques de piedra de aquí. Es doble quemada. Piedra lisa se llama. ¿La botella de Encanting para qué sirve, Nia? Bueno, pues me voy y me pongo FK con los golems, ¿o qué? Para sacar hierro. Oigan, va a llegar un pinche. ¡Ah! Se ajusta, pero... ¿Nia no está aquí? ¿Nia? Sí, aquí. Te tiré hierro, Nia. Te tiré hierro, que me robé ahorita de allá de los hornos. Hacemos unos pinches. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer todas las armaduras de todos? Nada. Nada, pero que no hace tiempo, ¿no? Dijo a Lale, equípense, pero... Cubos, ¿quién tiene los cubos blancos? Vale, ¿quién? ¿Alguien tiene más cubos? Bueno, cubos. ¡Blancos de estos! Ahí te tiré. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estás, güey? ¿Pero qué cubos, Nia? ¡Ah! ¡Ah! Necesito que farmes toda la cantidad de árboles tú, este... ¡Dame! ¿Nia? ¿Las metemos aquí, Nia? ¿Las metemos aquí, Nia? Bueno... Voy... Voy a conseguir hierro, güey. Para hacer más... Más hornos de esos. Porque estás de la... Voy haciendo... Voy haciendo yo hornos de esos, güey. Nada más alguien trae cobblestone, güey. Porque no hay ningún... En ningún lado, güey. Eh... ¿Arriba? Sí, sí. Yo tengo la cobblestone. Sí, arriba. Los hornos yo me encargo. Vale. ¿Entonces necesitamos más iron o no? Sí. No, creo que... Bueno, tengo bastante. Es que son cinco por horno. ¿Para que sea más rápido, sí? Ajá. ¿Qué estamos haciendo? Los altos hornos. Armando hornos. Ah, es que de ver... No mames, ya no hay nada de iron. No, güey. Por eso digo... No, güey. Yo le di a... Le acabo de dar a Nia 27. Nia, ¿vas a hacer tú los hornos? Sí, sí, los tengo. Yo los estoy haciendo ya. Pero literal necesitamos como pinche cincuenta hornos jalando al mismo tiempo. Sí, güey. Necesitamos seis. Sí, necesitamos que hagáis un pa' abajo con lava abajo, por favor. Pues vamos al Nether igual. Porque el combustible tiene que ser Nether. Tiene que ser lava. En la otra casa había lava infinita. Vale, tengo diez hornos. Tengo diez hornos, chicos. Podemos hacer un cuartito y hacer unos ocho de esos. Es verdad, en la otra casa hay lava infinita, eh. No, no, es imposible que haya lava infinita. No, la lava infinita no hay. No, la lava infinita no hay. Claro que sí existe. Sí, pero hay bajada lava. No, la lava infinita no existe. Solo existe en el Nether. No, pero que con las estalactitas nuevas está. No, con las estalactitas. Claro. Cae todo el rato un goto. Sí, sí, cae todo el rato lava en un cubo y... Pero sí es mejor hacer unos varios. Uno solo no da basto. Aquí hay 25 de cobblestone. ¿Le sirve? Pones caldero, le pones encima una estalactita, un cubo y la lava. Ya con eso la generas infinita. Ah, pero bien lenta, pues. Sí, ese es el pedo. O sea, necesitamos bastante. Porque si se llena lento. Oh, una hormiga sujetando una bomba. ¿Puedo conseguir hasta ver los materiales? En eso estamos, güero. Hay que quemar cobblestone en uno normal, güey, y volverla a quemar. Porque necesitamos eso para los altos órganos. Necesito vuestros cubos. Necesito vuestros cubos vacíos. Yo tengo un cubo. ¿Qué la chinga? Cubos vacíos. No, nada más con una, pero... Tarda en jalar. Está bien caro arreglar los arcos, qué pedo, 29. Te conviene hacerlo de nuevo, Dom. No lo arregles. Yo estoy entrando ni nada, te doy. Gracias a 29. Me voy haciendo un pa' abajo. No lo arregles. No lo arregles. Solo hay una persona quemando. No lo arregles. No lo arregles. De comida, las papas todavía sirven y ya están faltando. Un momento. Sí, las papas sirven, güey. Papas. Los pasteles. Los pumpkin pies. Bueno, yo estoy quemando stacks de papas. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Las metían el nombre? Sí, güey. Aquí las traigo. ¿Cuántos necesitamos pa' la armadura, güey? 16. 16, güey. Y 12 deditas. ¿12? ¿Dónde están las mías? ¿Dónde me las dejé? Un momento. A ver. Visión. Sí. Sí. Bueno, ahora sí. O sea, voy metiendo los... Yo tengo 39 y... Ojalá no se esperen y no den de perdido. Sí, voy metiendo los hornos estos, ¿no? Una horita. Sí, para meterle más. Gracias, Marcos. Sí, para ir metiendo los hornos estos. Sí, para ir metiendo los hornos estos. Gracias por los dos meccitos. Sí, para ir metiendo los hornos estos. decir bien para qué tanto botón para que no es para un en cosas mi estimada les va por contestar hasta ahorita es sangel sagrado también daniel grados de 24 necesitos el micrón pero micrón y esto no digo nada agt gutiérrez 13 meses también 7 con borregón ganas por 14 meses de yo que las cosas de bienvenido al canal cada uno de los siete meses de monquín graso 8 meses hermano tonil 6 39 grados 26 meses con kimón y dos mil grados 35 meses jj sánchez 17 suscríbete bien al canal no es que gracias por nueve meses y dos miliano torres tras 13 meses también chichiculote por los dos meses ya les va gracias por regalar otras cinco suscripciones para agradezcan le agradezcan le todos esos pichis primos ya metiste ponche al arco necesito llevarme uno de repuesto tengo otro tiene ponche 2 infinidad hombre que ni así tengo otro como quiera no tengo niveles para hacer uno ni esmeraldas pero ahí tengo tengo de repuesto abajo entonces y ya y bueno ahorita cuántos lograron sacar wey que yo iba a ir para allá para es que más luego aquí dejaron armadura de cuero y yo ni la dejé aquí esta armadura ese don se va a acabar tatuando la cara de ventas y en el pecho ese mihéroe la foto del delta con los brazos así me ha quedado quemado wey vendió la grasa a cabrón que pedo ya le metí yo ya le metí yo oh gracias por la descripción me he hecho abajo muy amable quemarlo sábado amable nada más salir abajo nomás por eso me voy a chingar un chocorrolito que tengo aquí a su salud por el pasillito y hay uno abajo la verdad tuntum yo no así te digo las que me acostaste por mí eso eso cuántos me diste cinco eran no creo cualquier pretexto es bueno voy a ir a buscar ahora por más aquí no es hay cofres en la bajada ni hay muchos caminos nada más salir a la derecha sales y a la derecha está a la derecha no hay nada nada más salir sigues por el camino y a la derecha hay un caminito de uno con una entradita con una trampilla de estas una de corral una entrada de corral a ver entonces salgo y a la derecha no te creas tú agarraste fichitas del cofre ese donde te instaló de mi cartel hoy vengo medio cagapalos tres días grasos, 11 meses gracias hermano por aquí, por aquí no tengo sed de la mala no, no mames ayer no me remame pero ayer estuve o sea terminé stream y le seguí dando abrí un mezcalito y me puse romántico conmigo mismo y son 20 yo solo tengo cinco de cuando agarré el totem gracias mario por los 24 meses y al tadeo gracias por los 58 meses mi estimado Joe gracias por los 38 meses perdónanos y estaba chaquetón no, no pues estaba tomando darle caña e ir poniendo lava y ponéis lava y ponéis lava y ponéis con qué mezclas el mezcal con mi cuerpo no le pongo nada las cubetas cerveza cerveza y mezcalito con razón no no me watts es ahora pero si no qué verga hago en watts mira papi el secreto es show de mezcal y tu chela traguito y traguito traguito y traguito la lava con lava combustible lava es que ya estamos funcionando bueno tenemos tres aquí arriba también pero ponemos la dedita en cualquier lado o con combustible cualquier lado solo memoriza cuantas tenías y ya está si la dedita yo traje 11 yo traje 11 yo tengo 23 amigo me las han robado ajá y feliz por los vicios llevamos 2700 dólares ganados en esta semana ya ya no estoy hablando ya con el staff o sea son 50 baros entonces cuantas te debe un flugtu 5 escúchame si están las tiene que tener alguien alguien la ha tenido que coger de casa totalmente yo no las omé no es cosa del staff yo tampoco pues dale con todo que mezcalera ah fíjate que están todos en los hornos en los hornos cogeis tenía una bacha de unión pero de ahí abrí una botella de y lo volvéis a poner otra vez que no se quede ni uno solo sin fuego cuando quede una llama es otro mezcal que no lo había probado pero está muy bueno es con m voy por la botella porque si está buena como quiera esta madre en lo que se en lo que se hace esto hola muy lejos oye que no va a estar el tío en el evento güey con el tío el viner güey falta una cubeta acá abajo tú no pasa nada no necesitas una cubeta lo vas cambiando y ya está solo que la llama no se apague sin que no tenga cubeta es lo mismo por eso tenemos como 10 hornos en el nether y si está yendo más rápido es igual es igual yo estoy viendo a ver si me contestan que onda porque si no no puedo hacer nada pero es que eso a lo mejor lo ha pillado alguien en su iris si ya he preguntado todo o sea los que están aquí no a ver a ver noni espérame eso es lo que tarda qué pedo está súper lejos ya tenemos un escombro ya te hago un escombro que ya hay bien intenso abajo no lo puedo dar no te vayas a caer ya se llama mala cara no hombre el peor we miren es este we salva a ver si me he caído no me han dicho que habrá ay mi espada está bueno eh recomendado dame noni dame noni ahora al último se le va a acabar la mechita ya no jala esta mierda porque no jala no no ya está ya le puse carbón vale 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 no deberíamos ir a hacernos aunque sea una pinche piecita por si las dudas no lo hagas a toda como ya ya van a ya va a empezar el evento no no está lleno de araña alca donde está tu material lo dejaste arriba o lo tienes acá abajo lo puse arriba we ah lo estás quemando si ah va 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 no no o sea lo dejé ahí para para ver si se quemaba we pero vine por iron acá we le podemos decir a los admins hey tenemos todos estos bloques cámbianoslos no para que sea rápido una quemada una quemada express vamos a mandar al pito we no me han hecho abrir un ticket van a decir caballero con todo el debido respeto que usted se merece váyase a la verga sigue sin funcionarte el juego sigue sin funcionarte el juego no es que no encuentro mis deditas que tenía en el confe tenía veintipico ah yo las tengo ah tú las tienes si yo las tengo yo las agarré porque como las habías dejado ahí y este pueblo es complicado ay 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 dije mejor le guardo esto cancelo ticket cancelo ticket de la salida para donde ni entonces mira te vas mira sales enfrentito caminas cuatro cinco bloques y a la derecha hay un caminito y hay topo y bajas ¿no? y topo a la verga pero esto está lleno mi caguase no mejor no sé si sea mejor que te quedes arriba para como veas tarda mucho no mames que güey nadie me pregunta honestidad que nadie me pregunta yo los agarré yo chicos yo iba a necesitar dije cuando alguien las perdí todas o sea tengo las cinco de de tuntún que le puse y ya está yo te presto yo también yo solo tengo cinco a quien se las doy ahorita las juntamos y vemos yo tengo cuarenta y cinco a la verga a la quien se las robaste tuntún ayer aposté ayer aposté pregúntale ya tenemos ya tenemos cinco deditas tuntún yo tengo veintiuno tengo medio stack de iron para que hacer otro yo tenía quince pero las perdí cuando morí ¿quién está haciendo hornos? yo ya he hecho ya tienes uno no hagáis más hornos traigo diecisiete ah cabrón pero no que ya estaban todos ocupados cubetas tuntún ya se van entonces pico pico madera para sacarlo iba a pedirlos a los vecinos para hacerlo más rápido ok eh tú dime necesito que todos tengáis los fragmentos todos tenéis los fragmentos si estáis abajo si estamos sacando estamos sacando nadie tiene fragmentos en su inventario que nos estén quemando yo tengo fragmentos yo tengo fragmentos conmigo yo tengo fragmentos que nos están quemando póngannos a quemar a quemar si estáis abajo no importa solo es lo que están arriba yo necesito poner fragmentos pero no tengo hornos estamos abajo en el nether ah ok es que me dijo tuntún que ya estaban todos llenos en el nether no 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 vente vente ahí voy aquí en la casa hay los llevo ahí ahí están unos los de la casa son una miseria venimos para acá necesitan madera los hornos los tres hornos que están ahí bueno vamos entonces para es que ya hay lava y con eso usamos de combustible agarren esos hornos y llévenselos para allá junto con los fragmentos los bajo ¿no? sí por fin dale dale creo que si es por aquí con esto ¿no? verga no sé si están bajando hay una cubeta hay alguna vacía ¿eh? no no ya llené todas papi hay una hay una creo ¿eh? te la acabo de coger hay una ahorita la agarro si hay una ahorita la agarro qué miedo ¿cómo bajaron güey? ah ya la vi ya la vi ya la vi ¿puedo coger? mira ¿dónde están quemando todo? no puedo más nada más salir a la derecha chicos nada más salir ¿qué va más acá? sales a la derecha y bajas pero cuidado ¿eh? porque si está medio de la verge si usted hizo una una puertita pero o sea ustedes están quemando todo allá en la dungeon o en la casa se supone en el nether ¿cuántos están poniendo por de este hornito? en la casa se quedó uno sin cubeta ¿tú agraste cubeta Flucto? eh no 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 hay uno sin cubeta hay uno sin cubeta para ponerle hay voy sin oro ¿en qué parte del nether están? sales del nether y a la derecha de nuestro portal ok ay no llevo oro me van a atacar ay voy a morir en fácil no te hacen nada los piglets tranqui oh perra adiós yo he perdido juguetes a ver eh necesito que me dejéis todos ¿quién puso lava? ay wey a ver a ver chicos dejadme todos los fragmentos que tengáis chicos chicos dejadme todos los fragmentos que tengáis y todos los cubos y dejadmelo a mí yo me encargo yo ya no tengo cuida de que me caigo puse todos ya a ver dárme todos los fragmentos que tengáis y dejadme muchas cubetas con lava toma 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 hay muchas cubetas con lava pero se las voy a dejar hay mucha gente aquí toma y para qué quieres cubeta con lava mira ven aquí venme para qué combustible que te tiro esto pero déjale el material a ella cubetas y lo otro y iros a hacer otras cosas mientras tanto yo ahora os lo traigo todo ¿vale? las deditas aquí se las doy yo me las quedo quédalas ahorita todavía no tíralas y quédatelas no quédatelas 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 sí no las tires no no eso no aquí no sirvo ¿verdad? me subo sí por favor sí me vas a subir híjole aquí nomás ay que me caigo me faltan cubetas seguro que no sobra ninguna cubeta yo te tiré una cubeta se enoja si les tiras el huevo te pasó una cubeta con lava ¿vale? yo te estoy siguiendo chale poder single me truenan todo y valió qué cagado ese pedo ¿dónde habrá lava? ay me perdí todo para arriba para hacer un enderchill no es aquí no a la verga ¿qué te pasó? ¿dónde había güey? sí pero ¿dónde había un lago de lava? yo estoy perdido en los portales güey ya no sé dónde está el nuestro ah no era acá tenemos obsidiana ¿alguien sabe dónde hay un lago de lava? voy a hacer otro lado ¿cuánto te dices obsidiana? pues para hacerme un pinche enderchill o algo así ¿dónde es güero? ven 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 regresate por donde estabas ay necesito un pico con siltouch no vale quita enderman míralo aquí para acá aparta nunca arriba hay obsidiana la madre ¿ahí vienes güey Tom Tom? sí güey dios de madre güey me cagué güey nada más porque tengo que ir a plumas increíble como ustedes se aprenden dónde están las cosas güey mejor que uno estúpido güey no es por aquí no lo voy a seguir ay pues qué nervios ¿no Tim? ¿se irá a poder revivir hoy? no miedo para ver lo de Ren no creo creo que ya hasta el lunes nada al menos no murió antes del Gula tiene una semana pues sí a Silver también lo vamos a revivir no Silver ya no quiere ser revivido más ¿ya no? puso que ya no queda poca gente con almas yo no tengo alma yo me la gasté en el Silver ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de la beta? aquí tenemos como 3-4 ¿te acuerdas del beta-bel? ah sí ¿te lo comiste? no tú sí ¿verdad? ah es verdad para lo del este para la enciclopedia esa sí es cierto voy a agarrar dos cubetas de lava güey dale dale agarrarlos ¿cuántos se ocupan para la armadura Tim? 16 16 ¿por qué dejaron esos árboles a medias güey? hay dos árboles aquí a medias ¿no lo están picando? yo estoy talando eh yo también estoy talando yo estoy por arriba ¿cuántos niveles necesitamos o qué? ¿niveles de qué? ¿de qué güey? ¿o están talando solo para tener? yo pasé en un arco no para el para levelear sí para levelear ¿hasta por eso? ¿cuántos niveles necesitamos? depende de lo que necesites depende de qué necesites lo hiciste todo ayer tú estás nuevo sí o sea bueno lo que me falta es lo de los nuevos que hicieron del nuevo material y así ah nadie lo tiene que no tengo no eso todavía no lo tenemos pero se está quemando ah bueno yo tengo 13 niveles ahorita consigo más por si a alguien le hace falta pues ya lo lo hago yo yo ya tengo 17 10 niveles para hacer tu armadura esa para no 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 nada más es el intercambio hay uno que se apaga ni aquí pero a Renzi le vamos a revivir ¿no? así que conviene revivir lo tiene alma pero pues no no dura pa usar es una pendejada revivir a alguien que tiene alma con alguien que tiene alma ¿me explica? o sea porque si se muere pues es GG a ver no es Word para reparar el arco solamente un arco normal ¿no? pero mejoraste uno nuevo es que el mío tiene infinidad fuego, poder, 5 rompibilidad te conviene mejor uno nuevo te va a pedir como pinches treinta y tantos niveles renta cero entre mal lo repares todos los cubos que me has cogido todos los cubos no toques nada más que el quemado ¿alguien está en la base? no tengo cubos no tengo cubos faltan cubos ¿me haces TP? a ver tengo uno de leche si quieres lo vacío y te lo doy vaya tú esta cosa chip por favor toma ahí lo lleva tengo otro de agua así que lo tiro y te lo doy si, tira del suelo se va a gastar sin agua toma ahí le tienes ¿yunque hay? ¿tenemos yunque? sí igual mikawas tiene más iron haz yunques mikawas con ese iron que te di yo estoy recogiendo los estos ya puedes ir a llevar unos cuantos ya sí no, me cuesta 17 repararlo no, pues ahorita que vayamos todos allá ahorita sube entre más los repares más te va a costar ajá voy subiendo y hacemos dos armaduras ya te hago TP ahorita ahorita que vayamos ¿no tenemos que ir para el evento? pero igual tenemos que ir para hacer las armaduras a ver, yo tengo ya para hacer dos armaduras alguien con dedita que se venga a la montaña yo ya tengo cuatro ya quemados yo llevo 33 podemos hacer dos pero eso digo dos armaduras enteras hasta el último ¿quién se va yendo Tim? me he perdido Tuntún me estaba lleno de deditas pues ve con él vente Tuntún yo tengo 10 igual ahorita las juntamos yo tengo 21 deditas pero y ese fragmento ¿cómo? me he perdido o sea esos 32 son 32 para son 32 pedazos son 32 lingotes no, no, no son 16 lingotes o sea los escombros se juntan ¿no? cuatro escombros y tres deditas te dan una runa y esa runa la pones en la mesa como el lingote de mederita y se hace ah, ok ¿qué pasa Noni? ¿cómo andas? a ver, te doy si estás aquí en la casa te doy las de Sweet y también una vez para juntarlas y las mías yo tengo como 15 ¿deditas? sí, yo tengo 21 deditas por si alguien le hace falta yo tengo 5 nada más yo necesito a ver, ahora vamos 2 si querés con 24 deditas y sacamos dos armaduras luego otros 2 con otras 20 sí, son 16 scraps de la nueva mineral y 12 deditas por cada uno 16 y 12 16 y 12 para que hagan cuento ¿he cerrado la subida del portal? al neve este pinche portal es un cagadero ¿ya me hiciste tepe, güero? no, no tienes ¿aguas? no tienes no, güey, acabo de ir no tienes perla no, sí tengo de huevos nada más que estaba ¿qué es eso? acabo de ir ahí no hay perla flotando ¿qué es eso que suena? es que la perla se hundió pero sí está ah, sí entonces lo pongo de todos modos del bloque ¿qué suena de qué? está sonando como algo del guarden, ¿no? no, no, no es un chillador no, no es un chillador sí, sí, sí es un chillador sí se están secando nuestros pastos tú, Delta el techo, ya viste por los árboles por los árboles ¿dónde está el chillador ese? no habrá puesto hay varios en este team no, no, no pero si hay un chillador, ¿eh? por ahora, ¿eh? cherry no vas a estar hablando que no está aquí, ¿eh? güey, no habrá puesto uno el noni, güey pero ¿qué es un chillador? lo que despierta al... ajá, los que gritan no, al guarden no, al guarden, vale, vale los que gritan pongan que hay fanes ese es un chillador ¿tuntun? ¿vienes a la montaña o no? ¿o quién viene conmigo ahora? sí, sí, yo voy a la montaña ahorita en un momento a ver, Dom, ya lo puse amigos, hay que buscar ese chillador y quitarlo, ¿eh? ah, está bajo madre, güey hay un chillador luego no viste Twitter, sweetie pues soy yo ventale ¿se culearon o qué? me recalé algo por el chillador pero sí me lo... sí me lo... los subtítulos yo soy el chillador ¡Nani! qué susto no, no sirvió cómo se me frunció la... la coliabrower están todos con el asterisco apretado sí, güey hombre, Tim no los veo preparados en caso de una emergencia, ¿eh? oye, sí, güey tengo una galleta de la suerte lo que salga es cómo nos va a ir nos puede atacar no mames no va a ser malo todos se van a morir no, no es cierto ¡ah, güey! mira, dice recibirá un asento pronto ¡ah, nos va a ir bien entonces! galletas de la suerte sádicas cabrón te va a cargar la verga provecho nos va a ir bien estarían chingones una pinche galleta, sí te va a cargar la verga ya dimos la idea millonaria hagan galletas así para que te insulten de que vales verga échale ganas ¡ay, ay, ay! ¡ay, que me caigo! ¿cómo vamos? ¿cómo vamos con los pedazos? ¡Fluktu! ya aprovechad voy al baño ya se fueron por una armadura, ¿no? por dos, ¿no? ¿Fluktu? ¿sí se fueron o qué? no, estoy esperando a Tuntún ya estoy aquí acá abajo en la montaña en la montaña estoy oye, Dom a lo mejor por aquí es el camino derecha derecha y vas a ver los carteles tu galleta, Dom a lo mejor significa que recibirás un ascenso pero al cielo, güey así que no te vas a morir hoy, ¿eh? ¡ay, no mames! ¡pincha alca! sí que cuidado, bro mira, a lo mejor ya es de Chalana maestro Chalana así que yo confío tú subo arriba, ¿vale? sí, ya estoy subiendo ya estoy subiendo, papi vale, vale yo también, papi por ahora pues son más papi ya que no estés trato ya me muestro que fui a yo, güey échale, dale dártelo clávatelo, güey clávatelo ¿qué pasa conmigo? solo me querés jingar bienvenido ya basta ¿qué tenemos para la espada, güey? además de sharpness un breaking a la verga aquí hay un monstruo, güey ¿qué pedo? 17, no, ahí pide mucho, güey banda, no encuentro nuestro portal todos estos pichis aldeanos estacionados aquí, güey no conviene hacer los flecheros necesitamos algún otro pescador porque todos ya están bloqueados, güey ay, espera no, necesitamos poner una mesa acá arriba está, creo, una, güey ah, vale, vale ¿pero la podremos usar? yo creo que sí ¿para qué la quieres la mesa? porque hay que poner los lingotes con la dedita, creo para mejorarlo, ¿no? ¿se podrá encantar este arco, güey? a ver ¿qué hora empieza el evento? pues en cuando nos digan teóricamente ya debería haber empezado pero nos están teniendo compasión todo el mundo está haciendo lo mismo sí, sí, sí güey, sí se puede encantar, güey con toda la razón alguien que está aquí en la base me puede ayudar con lo de los TPs esos ajá no sé cómo se hace son 32 es este... ajá ¿estás a... ¿dónde están los aldeanos? estoy detrás de ti ¿hay Solson allá abajo y algas? debe haber, güey, en el cofre ok